Tengo tres tipos de show Tengo un show que es para toda la familia Pero este es el segundo espectáculo que es un poco más zarpado Es un poco... Ya entramos en cosas que se apagan un poco más las luces Para que a ustedes no les dé vergüenza lo que yo digo El tercer show, ese es el que me gusta a mí Que es el que las dos primeras filas se ponen en pelotas Las mujeres se sacan, se quedan en corpino y bombacha Caen una docena de porros Que la gente los agarra así Chicos, estoy iniciando esta campaña de un forro para Diego Les pido por favor que todos los que... ¿Nos metemos en Diego Maradona? ¿Quieren que les gusta más eso? ¿Ese gordo panzón lleno de merca? Vamos, nos metemos ahí ¿Ustedes vieron que hay gente que pone calcomanías en el cuarto de poceto con toda la familia? Ahora, ¿por qué yo tengo que recibir esa información innecesaria? Que están dibujados aparte por un subnormal O sea, están dibujados así Primero y principal, ¿por qué no lo hacen de verdad? El sticker, ¿por qué no ponen al papá feliz? A la mamá feliz, a los neces felices entre la mamá y el papá, la amante pendeja del papá, ¿sí? En las marquillas de cigarrillos Arruinaron todas las marquillas de cigarrillos Nosotros somos... Y vos te acordarás perfectamente cuando... O no, no coleccionábamos marquillas de cigarrillos porque algo teníamos que hacer con las manos Pero no cogíamos Y puso los diez mandamientos ¿Y a quién le dio los diez mandamientos? Se los dio a los hombres Porque las mujeres hubiesen empezado a discutir Cada uno Diciendo, bueno, ¿pero qué querés decir con nos matarás? ¿Qué querés decir con... En principio era... Gracias por ver el video.